Bienvenidos a Cultivando mi Salud Mental, Mindfulness como un estilo de vida. Hoy, haz las paces con tu mente. Cuando nuestra mente está distraída, la mayor parte del tiempo con pensamientos o recuerdos de hechos negativos que nos sucedieron o creemos sucederá, provocará sentimientos de infelicidad. Y es que es muy fácil que se distraiga nuestra mente, es parte de lo que hace ella, pero ante esto, más tenemos oportunidad de entrenar nuestra mente a elegir. Elegir amablemente traerla de vuelta, que divague menos, porque esto te ahorrará mucho sufrimiento futuro. Establece el propósito durante los próximos días de darte cuenta del momento en que tu mente se distrae de aquello a lo que querías prestar atención. Quizás tenías la intención de responder a un gran número de correos electrónicos durante el trabajo, pero te descubres sumido en ensoñaciones o perdido en las páginas de las redes sociales. Puede que estés hablando con un amigo, tu pareja o tu hijo, y en lugar de escuchar, percibas que tu mente está imaginando el contrargumento que vas a decir a continuación. Siempre que adviertas que tu mente se distrae, recuerda que distraerse no es malo, sino un momento de conciencia, un punto de elección que te permite reconocer a dónde ha ido tu mente, para traerla amablemente de vuelta. Con la práctica, cada vez te resultará más fácil hacer las paces con tu mente. Sigue cultivando su salud mental con el uso del Mindfulness. CREATED USING PALTOON